...a las familias coahuilenses de manera honoraria desde una institución muy bondadosa y muy noble como es Edil. Convencidos de que el acceso a los derechos es la clave para mejorar la calidad de vida de las niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, diseñamos un nuevo modelo de asistencia social y protección de derechos, que se convirtió en un referente nacional. La construcción de este nuevo modelo nos obligó a inaugurar una nueva perspectiva en el quehacer público. Por tanto, hemos generado robustas plataformas tecnológicas que nos permiten dar seguimiento, transparentar y sobre todo medir el alcance de cada una de nuestras acciones. ...a terapia administrativa de una secretaria de Estado, para que las niñas y los niños puedan estar en la mesa donde se toman las decisiones desde una óptica de derechos humanos y no asistencialista. Hoy, la PROMI nos ha arrojado grandes resultados. ...decentes y desartichos, que vamos a llamar la madriguera. Obra que nos va a permitir beneficiar a más de 4.000 jóvenes mediante la impartición de 16 actividades como cursos, bachillerato, talleres de distintos oficios, actividades deportivas, culturales. Además, estudiaremos educación sexual, atención médica, psicológica, jurídica, rectal y orientación vocacional. Más independiente y de ilusión social de quienes viven alguna discapacidad notora, ceguera o torguera, ha sido sin duda nuestro programa UNEDIC. Por ello, en el presente año, arrancamos el programa El Torreón y Piedras Negras. Mi respuesta es muy simple. Tal vez una de mis únicas cualidades o virtudes sea saber formar buenos equipos. Y sin duda, el equipo del DIC es el mejor. En torno a los derechos humanos, fuimos el primer país en todo el mundo en reconocer en nuestra Constitución garantías para grupos que podían ser vulnerados. Y fue un coahuilense quien lo hizo posible, Venustiano Carranza. A casi 100 años de la promulgación de nuestra Constitución, en Coahuila, sintámonos orgullosos, seguimos impulsando los derechos humanos, haciendo todo lo que está en manos del Gobierno, de los poderes del Estado, de los ayuntamientos y de la sociedad para respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas. Gracias.